Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un maquillaje así un poquito en tonos naranjas, un poquito así Halloween-esco como diría yo, así un poco tipo Halloween y demás, así que vamos a comenzar, voy a empezar con la base como siempre, después de esta pequeña interrupción de mi hermana, no sé ni como me he quedado la base porque, porque como me he ido a ayudarla, pues bien ella lo que quería era enseñarme un vídeo que nos hicimos en abril, en abril de 2020 obviamente, bueno más bien salgo yo en el vídeo, en el que digo que no me voy a cortar el pelo, creo que digo 2 años, si no mal recuerdo, creo que digo 2 años, pero es que sigo pensando igual, o sea, no me voy a cortar el pelo, no me voy a hacer un cambio radical, obviamente me lo voy a cortar porque hay puntas que hay que arreglar, por ejemplo, ya tengo unas cuantas para arreglar y pienso ya en la peluquería, pero es eso, un cambio radical como dice que te da la melena larga y me lo corte por aquí, o me lo rapee por ejemplo, esos cambios son los que digo en el vídeo que no voy a hacer, y no tengo pensado hacer, que la última vez que me lo corte, que fue en enero, fue radical, pero tiene una explicación, lo tenía muy mal, tenía las puntas super mal, super rotas, abiertas, o sea, estaba el pelo pues para eso, para cortar, entonces tomé la decisión de cortármelo, saneármelo, para que ya me creciera bien, porque veía que, que no, que el pelo pues no estaba bien y estaba sufriendo, entonces preferí cortármelo, saneármelo y que me creciera bien, y en cierto modo, a mi pelo, esto de la cuarentena, odio ese lunar, no me gusta, ese lunar que tengo ahí, pues a mi pelo lo ha venido muy bien, porque como no me lo he planchado ni nada casi, ahora lo he planchado, pero empecé a planchármelo más, me lo planché en junio, la semana de mi cumpleaños, y luego no me lo he vuelto a planchar, hasta este verano me lo he planchado dos veces y hasta tres, o sea, no me lo he planchado apenas, a lo que ya está acostumbrada, apenas, vale, pues ahora vamos a pasar a las cejas, pues porque sí, porque, que por cierto tengo que ir a hacerme las cejas, la verdad es que, no sé por qué este año no he pensado hacer nada así especial en Halloween, supongo que como nadie puede hacer fiesta de Halloween, o no deberían, pues como que yo, pues como que tenía un poco asumido que Halloween este año se va un poquito al traste, como la mayoría de las fiestas este año, sobre todo aquí en España, que estamos tan acostumbrados a, por ejemplo, en verano tener tantas fiestas de verano, de los pueblos y todas esas cosas que como que tenía asumido y digo, este año no va a haber nada, ahora voy a contornearme, básicamente pues lo que hago siempre, que sabéis que me gusta contornearme aquí, hay gente que pues bueno, pues yo no soy de las que se contornea poco, no me, a ver si me entendéis, pero sí que es verdad que hay gente pues que se contornea muchísimo más que yo, las cejas, que hay gente que no le ponen las cejas y las cejas es muy importante, porque es una cosa que se va con facilidad, voy a usar este contorno, que bueno me habéis visto 10000 y un veces utilizarlo, que con este contorno tengo que aclarar, voy a tener hasta el día que me muera, porque encima pues como que, pues tampoco lo utilizo mucho la verdad, o sea lo utilizo pero como tengo otro que también me gusta mucho, que también me habéis visto mucho usar, pues no, no se gasta, brush, normalmente siempre me hago los ojos antes de pasar a esto, pero como quiero hacer lo último los ojos, vamos a pasar y este brush siempre, voy con un pánico tremendo, amo el color, de verdad os lo digo, lo amo, pero enseguida pigmenta, tiene muchísimo pigmento, una cosa exageradísima, últimamente me gusta poner la nariz, porque veo que hace así como una sensación como de piel jugosa, piel saludable, que no es que la tenga mal, pero una piel así brillante, jugosa, de juvenil y no pasa nada, pero soy joven, pero ya se me está pasando la edad un poquito, no, no se me está pasando la edad, con 24 años que ya se me está pasando. Iluminador, hoy me apetece irme con esta paleta y me voy a ir, con cual creen que me voy a ir, a ver, por cierto este contorno me encanta, es maravilla, pero no lo uso, no me preguntéis por qué, pero no lo uso, creo que me voy a ir con este rosa hoy, por qué no, y vamos a mezclarlo con este, este y este, y he cogido para un regimiento, mirad, mirad, esto es fantasia, vale, como os he dicho quiero irme con tonos así muy naranjas, con la primera que me voy a ir es con esta, y lo voy a dejar aquí así, con la misma, vamos a ir al tono ese, y este lo que voy a hacer es para difuminar la sombra anterior, una brocha más floppy, más suelta, lo voy a hacer difuminar más los dos colores, esta la yo un poquito así sin mucho, pero un poquito arrastrada, este amarillo, voy a llevarla en esta zona del lagrimal, difumino un poquito, y pensaba poner otro color, pero no podía resistirme a este, este lo voy a poner con los dedos, o sea, no me digáis, no es fantasía, los mismos colores que hemos usado antes, es decir, estos dos voy a usarlos ahora para la parte de abajo, este para esta parte exterior, y esta para la parte interior, ahora me voy a delinear, en los labios he estado combinando este labial con este lápiz, y bueno, he aplicado unas pestañas como habéis visto, y rímel, y ahora vamos a hacer las poses de Beauty Blogger 2010. Y bueno, este es el maquillaje de ojos que hemos realizado hoy, espero que os haya gustado, dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, estarán saliendo por aquí abajo, activad la campanita, recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad, y que aquí todos los viernes, a partir de las 10 y media. Bye.